¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo estoy muy bien, como pueden ver es de noche en estos momentos, wow, en estos momentos en Pixelmon y este... la razón de que no he habido videos es que he tenido muchos problemas de editar, esta es la cuarta vez que trato de editar, la semana pasada estaba editando y simplemente pasaron cosas malas y que es lo que he estado haciendo en los videos que he estado grabando porque grababa como por una hora o un poquito menos, le dante un poco más al árbol un poco más de... eso, el camino lo puse así así bonito, coqueto, para aquí este voy a hacer un Pokémon, aquí voy a tener todas mis cosas acá chidas, acomodadas este... espero que quepan, yo creo si caben, sería chida y capturé unos Pokémon que están bien suaves de hecho este, déjenme se los enseñe volada, compren a tres de los que se empiezan, que sería este Bulbasaur, como todos lo conocen, Bulbasaur a este... a Wartortle y a este sujeto que se llama Auschwitz entonces eso los capturé mientras estaba buscando de hecho, estaba buscando a un trico no es cierto, el trico ya lo tengo estaba buscando, ¿cómo se llama el...? Chicorita, un chicorita, esas cosas están tan hermosas y pues sí, entonces este... pues lo estaba buscando este, ya evolucionó también mi Pichotto déjenselos enseño ¡Ay, qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, Pichotto! ¡Pen! ¡Pen! ya puedo volar y todo como pueden ver en el minimapa ya este... recorrí partes por allá y por acá por acá no tanto pero bueno, entonces vamos a recoger este y se me acaba de caer el pico para acá adentro entonces dos por él estaba juntando este... ¡Oh! ahí está mi pico estaba juntando este... bloques de quarts para poder hacer el... el Pokémart pero cuando me salí la vez pasada creo que... no sé, estaba raro no podía hacer nada aquí no podía poner bloques ni nada entonces, estaba raro es esto ¡Sharvac! ¡Sharvac! ¡Pichy! ok, entonces vamos a empezar a poner estas cositas del Pokémart yo creo unos... cuatro de alto cuatro de alto aquí así vamos a necesitar más de estas cosas pero no importa está bien, está bien vamos por más después tengo que encantar mi pico ya soy nivel 32 necesito un poco más de... cuatro de alto o cinco creo que cinco estará bien cinco estará bien tal vez no necesite ir por más tal vez sí estos son los que miden más entonces por eso se me figura ok, ok creo que... ¡Oh rayos! creo que sí voy a poder necesitar un poco más de estas cositas pero sí y... ya puse el video de la rifa este... les dejo un... un link en el... en el... en la descripción del video para que lo chequen a ver si ustedes si quieren ganar hasta ahorita nomás hay dos personas en el momento que estoy grabando esto o... si dos personas que están tratando de ganarse 15 dólares en Steam es este... pues sí también derrotamos un jefe y nos dio un martillo de... de... ¿cómo se llama? de diamante creo aquí está y... se el battery y creo que es todo una energy... energy ball power anclet y está Thunderstone cosas así entonces sí entonces en este video quería seguir cavando estas cosas pero mejor vamos a hacer este vamos a terminar nuestro nuestro de este ¿cómo se llama? ah a terminar de hacer el librero para poder encantar chida ¿dónde están mis ramitas esas? ya no tengo ya no tengo ramitas creo que ya no tengo ramitas con las que está ese papel aquí están todos aquí están todos eh pan 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 ok 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 aquí ajá a ver ¿qué hay por acá? ahí se me cayó alguno pero sí para encantar el pico para que no se me vaya rompiendo tanto entonces vamos a ver vamos a ver ¿qué es eso? ah ok calabaza siempre pienso que ese es un Pokémon no sé por qué era chida un Pokémon con de cabeza de calabaza era chida una de 51 de estas cosas demonios ah perfecto no puedo poder hacer cinco libros creo vamos a necesitar más este encontrar más mil tanks aquí hay otras tres listo ya tenemos ocho ahí necesitamos madera ¿verdad? necesitamos madera aquí tenemos madera aquí tenemos madera aquí tenemos más madera que esa aquí hay otras doce tal vez no íbamos a necesitar tanta madera no no con esas dos esta bastaba ya tenemos aquí otras dos y estamos capturando Pokémon perfecto somos del equipo Rocket ahora a ver pam pam ahora ¿qué nivel nos da? 18 a ver si nos da acá eficiencia o algo eficiencia y un Breaking perfecto ya podemos hacer Pokébolas a lo loco tenéis en Pokébolas que son Safari Bolts Level Bolts para ver si encontramos Pokémon en el Nether pero no hay pensé que iba a haber de fuego estaría chida pero bueno tenemos un Pidgeotto aquí te vas a encontrar los Mil Tanks los Mil Tanks Mil Tanks oh se desapareció se convirtió en un Rattata es un Ditto podría ser un Ditto ¿qué es eso? vamos a explorar un poco este ¿qué es eso? oh es un Mari ah está peleando ya vamos a explorar un poco vamos a explorar que podemos ver por allá vamos a ver vamos a guardar todos estos pam pam ahorita vamos ahorita vamos no no ya está aquí así a unos Pidgeotto pam pam oh y esto está un poco más difícil de manejar porque en general le pones Spacey y sale volando pero este pero también tienes que dirigirlo con las de la derecha o sea si miras para allá no se va para allá tienes que darle a la izquierda o derecha para que gire está chida pero está rarito entonces ¿qué hay aquí? ¿por qué puse un puntito aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? pam la playa de Editos tal vez no no dije eso ¿por qué rayos tengo aquí apuntado? oh ahí está ok ya sé por qué lo apunté ¿por qué está todo esto? ¿qué hay? ¿hay otra? ¿otras cosas? wow vamos a ver pam 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 ¿qué tranza mi gente? oh están locos están locos estás loco vato estos vatos cobrando 10 de esas para no 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 que consigo más oh vamos a desafiar a ese sujeto pam 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 a ver tu gato ¿qué traes? Henry nivel 22 uh te voy a poner contra uno que no esté tan fuerte de los míos no tienes un parras Ember tienes un Bedril Ember Ember por favor por favor Ember gracias y es todo soy de nivel Ember Butterfree los Butterfree están chidas oh ya sé oh no estoy paralizado no maldito me paralizaste ahora morirás ay no puedo firme este es cierto le ganamos a este vato no nos dio nada a ver si encontramos un jefe a ver que nos dan ¿qué hay por aquí? está chida ¿no? está aquí así invierno oh mil tanks perfecto justo lo que necesitamos hey mil tanks son nivel 8 nivel 5 damn bueno vamos a acabar con el rápido Twister y con este rápido Twister wing attack vamos a hacer wing attack para variarle entonces tenemos una y tenemos que este no dio nada o se cayó aquí no no dio nada por eso los maté oh 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 está ay rayas me emocioné hola gente espero que les haya gustado el video si les gustó denle like en la parte de abajo al igual que suscribirse al canal el video de la izquierda los llevará a la lista de reproducción de la serie y el video de la derecha lo llevará al siguiente video si es que hay uno en estos momentos subido al canal espero que os haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video bye